Hola compas, ¿cómo están? Yo sé que todos tenemos días malos en el trabajo, o si estamos empezando cometemos errores de novatos, pero hay situaciones donde una tan sola pizca de lógica brilla por su ausencia. En este día te traigo Total Idiotas en el Trabajo, y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones, para más contenido así. ¡Comenzamos! Hay que estar muy desesperado por llamar la atención, para llevar docenas y docenas de vasos de cerveza en un solo viaje, y pues, terminó como te imaginas. El encargado de la grúa, olvidó que llevaba una cámara de cine, de más de 100 mil dólares, así que va a tener que saldar su deuda, con su nuevo empleo. ¡V desesperación en tu cuerpo, crypto también! ¡V desesperación! Esta streamer estaba trabajando en un platillo en directo, pero todo se descontroló cuando el sartén se empezó a incendiar. ¡Oh! 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 ¡ ¡S***! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Trabajando en una entrevista, el chico decide cambiarse de puesto para probar el nuevo deportivo, pero su descuido le costó miles de dólares. No, 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 no. ¡Oh Dios mío! ¡No, no, no! ¡Oh Dios mío! ¡S***! ¡S***! ¡Oh, f***! ¡Ah, pierdielón! ¡Agua! Trabajar en una gasolinera puede ser agotador, Pero si no estás El chico nuevo no puso el freno al coche Y este sí que se descontroló Armando una odisea con los productos a transportar Si estás empezando en una tienda No intentes ganarle a la física Maniobrando muchas cubetas de huevos al mismo tiempo O de lo contrario Cuando eres novato y se te olvida Que tú no tienes superpoderes Para los que se preguntan ¿Y por qué lo corrieron en su primer día como custodio? Este obrero principiante Al otro día Ya no se lo vio Hay que estar muy distraído O andar bien clavado en tu rollo Para no darte cuenta Que te estás cargando literalmente toda la carretera ¿Qué te estás cargando literalmente toda la carretera? ¿No? ¿Qué te estás cargando? Te estás cargando Ya sé que la han sargada De close-me ¿Qué te está cargando? T Да tú bir tar laut cuando dejas pasar por alto nociones básicas en el trabajo una tarea simple se puede convertir en una gran calamidad que te puede costar el puesto así que mejor siempre concéntrate si este vídeo te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete a este y a mi segundo canal Alex Legacy donde subo contenido exclusivo así que nos vemos ahí links en la descripción ¡Suscríbete al canal!